Vamos, para dar seguimiento a nuestro programa, a reconocer de manera de manera semipresencial a una gloria de las artes visuales. Y es la persona a la cual está dedicada la celebración de este séptimo congreso. Estamos hablando de Amable Sterling. Quisiera dirigir unas palabras, breves, pero muy sentidas, para agradecer la dedicatoria de este congreso a mi persona. Siento que con este gesto me confiere una dimensión que honra de sobremanera la pasión que ha movido el devenir de mi vida de artista y de docente. Precisamente porque se trata de neohumanismo en la era de la tecnología y tiempos de pandemia. El arte nace de las fibras más sensibles del ser humano. Es el más elevado estado de exaltación que lo demarca por encima de las necesidades materiales que le demandan la subsistencia en esta vida, porque el artista vive su arte con la pasión con que se aferra a la propia existencia y no debe ser indiferente al destino del hombre. Puesto a que el arte se manifiesta desde el artista como emisor hacia el pueblo como receptor. El hombre y su destino ha sido la principal motivación de mi pintura. La condición humana y sus avatares son permanente en mi obra. Porque al igual que Fernando de Cislo, gran artista del Perú, pienso que la pintura debe perturbar, no divertir. En mis obras son igualmente recurrentes Jesucristo y Prometeo por sus mensajes de preocupación de la condición del hombre y su destino final. Ícaro ha sido el antihéroe con el que he querido llamar la atención en cuanto a la turpeza de la proliferación de armas nucleares. Su tragedia es tan actual como la amenaza de una contradicción nuclear. La turpeza de volar con alas de cera es semejante a la proliferación de armamentos que pueden destruir todo vestigio de la vida sobre la faz del planeta. No creo que el haber dedicado nuestro quehacer artístico a la docencia me haya sustraído un valioso tiempo de producción. Por el contrario, esta sirvió como un medio de crecimiento. El docente debe mantenerse actualizado para servir de motivación a su alumnado. La pandemia no es óbice para la producción de la obra de arte. La creatividad es un acto muy solitario que no puede ser afectado por el confinamiento, pero sí puede reflejarse en el estado anímico de su creador. Esta séptima versión del Congreso de Artes Visuales, cuyo cumplimiento es restricto, no lo detiene ni la pandemia. Por el contrario, su ajuste a la nueva realidad amplía sus límites alcanzando dimensiones internacionales de participación simultánea, con la aplicación de las nuevas tecnologías a la difusión del conocimiento. Ya lo vislumbraba Marshall Van Lujan cuando profetizaba El medio es el mensaje y la aldea global. Esta convocatoria tiene su acreditación apuntalada por la constante participación de las connotadas figuras de la crítica nacional e internacional que le confiere una dimensión que debe llenar de justificado orgullo a sus patrocinadores. Este congreso pone a la vanguardia a nuestra Facultad de Artes, que a pesar de ser la más joven de nuestra universidad, demuestra su mayoría de edad en el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión universitaria. El calor con que los académicos de la Facultad de Artes respaldan este congreso dice mucho de la clara visión que tienen del compromiso que implica la función del artista en el destino de la humanidad, porque el arte es a la vez razón y visión de la vida del hombre y no puede ser indiferente a su destino final. Ya finalizando, deseo expresar mi agradecimiento y el de mi familia por la honra con que se me ha destacado en este congreso. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación del maestro Amable Sterling y sus palabras de bienvenida en este séptimo congreso internacional de artistas visuales, cuyo homenaje es dedicado a su figura. Vamos a presentar ahora un documental que recoge la vida de una gloria de las artes visuales de la República Dominicana y cuya obra ha impactado a varios países del mundo. Estamos hablando del maestro, del artista, del inspirador, Amable Sterling. Amable Sterling tiene como figura principal y protagonista de su obra, la figura humana. En el siglo pasado la gente estaba recurriendo a otro tipo de expresiones plásticas de manera tal que habían abandonado al hombre o se lo transfiguraban en otra cosa, como es el caso de Picasso. De modo que mantener al hombre como protagonista de la misión del arte es posiblemente el concepto del neohumanismo que en ese entonces se estaba abanderando. Su obra es bastante semejante en cuanto al manejo de la figura humana como protagonista. Su obra mural es bastante bolsoniana. Desde ese punto de vista, sí, creo que será en el caso de... De Camila Scott. Yo desarrollé muchos procesos creativos. Algunos a partir de mi contacto con Corso, otros a partir de mi contacto con mis estudiantes. Mi necesidad de comunicarme con ellos y sobre todo de mostrarles procesos creativos, me hicieron también reinventarme. En una ocasión, me encontraba con Corso y él me dijo, te voy a hacer cinco puntos en una hoja de papel, para que me haga una figura dentro de esos cinco puntos. Yo se le hice los cinco puntos, superé la prueba. Más tarde de eso pasó a ser una fórmula de investigación. Más tarde pasé también a trabajar la mancha. Hacer una mancha, una mancha puede constituir un ente. Nosotros vemos en las nubes. Figuras. Pues por qué puedo hacer una mancha y luego convertirla en una figura. La misma mancha que sugieren. Luego pasamos también a otro proceso, todos los cuales yo puse en mi libro de introducción al taller creativo. En ese libro puedo comenzar, por ejemplo, haciendo garabato. Y el garabato puede convertirse en figura. Y luego hay un proceso mediante el cual el garabato puede ser bello, pero no necesariamente es la figura que le sugiere. Y luego paso a hacer la figura que le sugiere el garabato. Es decir, de romper la evidencia, de sencillamente comenzar la obra. Picasso dijo, la inspiración existe, pero debe de encontrarte trabajando. En el caso particular mío, el humanismo al que no renuncio es porque el hombre para mí es la forma más valiosa de comunicarme con el hombre. Porque todos cuando nos vemos en el hombre, producimos como una especie de empatía con la figura humana. No es lo mismo tú ver la figura de un hombre o una mujer que ve la de un jarrón. Es decir, tú puedes ver una magnífica pintura de un bodebón, pero no es lo mismo cuando tú ves una magnífica pintura que aquí tiene al hombre como figura. Dentro de mi obra, yo tengo tres protagonistas que son recurrentes. Jesucristo, Prometeo e Ica. En el caso de Jesucristo es porque es el sumo, lo más elevado de la condición humana. Prometeo es un dios que robó el fuego de un olímpico para dárselo al hombre. E Icaro lo utilizo, porque Icaro es la figura que significa la torpeza humana. Mi primera exposición se llamó la serie Icaro y se basó en un escrito que encontré en un periodo donde hablaba de que ya existían más de 50.000 ojivas nucleares. Cuando utilizo a Icaro es porque con mi Icaro yo quiero llamar la atención sobre el peligro de la proliferación de armas nucleares. Por otra parte, el Icaro me permite hacer esa figura contorsionada que es parte también de mi recurso como dibujante. No sé si lo mismo es una anatomía artística y puedo hacer figuras al estilo de que lo hacía el gran y el gran, lleno de monstruosidad y de movimiento. Ante todo es un mensaje de carácter estético. Yo lo que quiero es hacer algo que esté bien equilibrado, que sea impactante, que de alguna manera llame la atención. Entonces utilizo los recursos propios que he aprendido en mi cátedra. La buena composición, la impresión que hace que la obra sea vista con detenimiento. Concuerdo con el gran pintor peruano Fernando de Cislo que dijo en una entrevista que se le hizo a los 90 años que la pintura debe perturbar, no divertir. Sí, creo que sí. De alguna manera con códigos a veces abiertamente claros, otras veces un tanto escondidos por la frustración. El artista al reflejar su vida, al reflejar sus necesidades, sus ambigüedades, todos sus temores presenta una serie de situaciones que al final y al cabo no hay más que la lucha por la evolución de grandeza que el hombre necesita en su devenir. Por lo menos en cuanto a mí, no me ha detenido. Lo que me ha robado un poco de tiempo en mis actividades rutinarias es que actualmente estamos en la plataforma Moodle. Tenemos que aprender a trabajar en nuestra enseñanza en la plataforma. Yo no renuncio a la enseñanza porque ahí es donde yo aprendo. Y en cuanto a pintar, sí pinto y sí escribo y sí estoy tratando de hacer los otros libros que me he propuesto dejar como legado de mi enseñanza y aprendizaje del libro. Y pienso que eso, que la pandemia nos ha obligado, no es más que un punto de apoyo para dar un salto. Es decir, de la pandemia nosotros vamos a salir a nadie, no que la sobrevivamos. Sí. Gracias. Gracias.